A mí me gustaría también poner en valor lo que está haciendo el Ayuntamiento de Cartagena en materia de vivienda. Hace muy poquito aprobamos las ordenanzas fiscales y vamos a bonificar el impuesto de construcción y de obras en cualquier parcela, en cualquier solar, que en estos momentos pueda albergar vivienda al 90%, precisamente durante todo el año 2022, para favorecer también la reactivación económica, la inversión en obra pública y también la generación de empleo. También vamos a reducir el IBI, cerca del 90%, para aquellas familias que necesiten una vivienda, para el alquiler social e incluso en la Concejalía de Servicios Sociales hemos incrementado el presupuesto para el próximo año 2022 para adquirir más vivienda y poder incrementar el parque que ofrecemos dentro del registro de demandantes. Actualmente tenemos unas 40 viviendas y hemos dotado de presupuesto de esa partida para adquirir 10 viviendas más. Por tanto, creo que son hechos y es una política muy activa que pretendemos impulsar con los recursos tanto privados, con colaboración público-privada, como públicos, tanto del Ayuntamiento como de la comunidad autónoma o, por supuesto, del Gobierno de España para las medidas de financiación que se mantienen abiertas. Hoy visitamos una promoción de viviendas que se ha beneficiado de una de las ayudas que el Gobierno de Argentina está poniendo en marcha para asegurar un hogar para todos los ciudadanos de la región de Murcia. En este caso se trata de una ayuda destinada a fomentar la vivienda en alquiler a precios asequibles y lo que hacemos es ayudar a los promotores a que construyan o recuperen promociones que se quedaron a media y las puedan poner a disposición de los ciudadanos para que puedan alquilarlas a un precio asequible. Para ello les damos ayudas de unos 300 o 350 euros en metro cuadrado y hasta unos 31.000 o 36.500 euros por vivienda. Se trata de una convocatoria que está teniendo mucho éxito. Hoy visitamos esta promoción de 10 viviendas y actualmente tenemos abierta una nueva convocatoria que finaliza el día 25 de diciembre. Pues la verdad es que yo desde febrero, antes vivía en Cartagena, en centro, pero teníamos ganas de vivir en una planta baja y con estas condiciones las vimos y nos enamoramos. En la situación en la que está, que tiene jardines, tiene guarderías cerca, niños, el entorno es un pueblo muy bonito y siempre me gustaría a mí promocionarlo más porque me he dado cuenta de que vivimos en Cartagena y nos visitamos bastante los pueblos que hay alrededor y me ha encantado mucho estar aquí. La casa es preciosa, es muy cómoda, tiene buenas calidades y vamos, contentísima con todo. Gracias. 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 Gracias.